Buenas, estas son 22 cosas que tienes que saber antes de irte de intercambio al extranjero Este es Joaquín, mi invitado especial para este video Vamos a mostrar la de mi libra Ay, mi reina Vamos a que arrancamos a grabar y de pronto somos re chistosos Cambio Te corto la cabeza Claro, es que tengo que decir si estoy derecho Claro, decí Es expresivo O si estoy tirado de chon De hecho, estás subiendo Los dos nos fuimos en 2018 Así nos conocimos Así nos conocimos en un campamento No es un campamento literal, es un... Un retiro Claro, es como un retiro Nos juntaron a todos los chicos que nos íbamos de intercambio En un comento Hicimos actividades así como previas Preparándonos para lo que iba a ser nuestra experiencia Julio se fue a Portugal por 6 meses Y yo me fui a Estados Unidos por un año Tenemos dos experiencias muy distintas para contarles Pero van hacia lo mismo Para arrancar Europa es muy diferente a Estados Unidos ¿A dónde fuiste? Yo estuve en Williamsville Un suburbio cerca Como que la ciudad principal era Buffalo Búfalo Con una ciudad límite con Canadá Así que me cagué bastante de frío Estaba nueva de New York Bueno, yo tuve la suerte Mucha suerte Porque normalmente esto te toca en lugares más chicos Pero a mí me tocó en Lisboa En la capital de Portugal Cabal, mi salsa Arranquemos No le temas al idioma Yo lo primero que me dijo mi familia de Fitrina cuando llegué Es Acá no vas a hablar en inglés Vas a hablar en portugués Por más que te prepares antes de ir y lo que sea Cuando estás allá es muy distinto a lo que aprendiste Es como que tu cerebro se amolda Empezás a escuchar todos los días lo mismo Y llega un punto en el que los empezás a entender Vas machacando, machacando, machacando Empezás a hablar Te soltás Tenés que ser muy valiente y hablar No tener miedo a equivocarte Y así vas aprendiendo el idioma Es un viaje de ida y no de vuelta Una cosa muy buena que pueden hacer Es introducirse al idioma Mediante música Mediante series Bueno, con clases particulares Con duolingo Con videos de YouTube Capaz que si conocen algún YouTuber Algún TikToker Hay patrones que vas entendiendo Antes que te des cuenta Que estás dando cuenta What the fuck Bueno, yo lo que veía era el noticiero de Portugal No entendía ni dos Yo creo que igual O sea, es cierto que hay personas Que tienen más facilidad que otras Pero que se puede, se puede Tener la necesidad de comunicarte Es como que te empuja a aprender el idioma Y hablen Por más que lo pronuncien mal Lo digan mal Hablen Ser sociales y no tenerle miedo a nada Bueno, igual eso para la vida, ¿no? O sea, animarse a todo básicamente Total Después En un año o seis meses Te fuiste de vuelta Eso bueno, se conecta mucho con el siguiente Que está abierto a todo Probar todo Cualquier cosa de la que yo no estoy segura De mí mismo Animarme a cuestionármelo Porque total La gente no sabe quién sos Está llegando a un lugar totalmente nuevo Así que es una buena oportunidad Si te animás, ¿cómo van? Es decir, bueno No sé qué carajo está sucediendo Pero puedo arrancar otra vez Y saber de que como todo es nuevo Nadie lo va a saber Por eso el animarse a todo El agrandarse O sea, básicamente salir de tu zona de confort Hacer cosas nuevas Probar lo que nunca probaste antes Lo que por ahí nunca te interesó Pero capaz que lo probás y te gusta Y esto, repreguntarte Cosas que capaz que nunca te animaste a preguntarte En tu país natural Por los estereotipos Porque vivís en un pueblo Donde todo el mundo te conoce Porque te van a juzgar Bueno, número cuatro Ser independiente Esto depende básicamente de la persona Yo antes de irme de intercambio Básicamente dependía de mis padres Cuando yo me fui de intercambio Empecé a hacer mi vida sola Pero había como mucha libertad Depende cada uno obviamente Y las familias que te toquen La libertad que te permiten ellos Pero si tenés la chance Está bueno como empezar a independizarse Ya desde chico En mi caso por ejemplo En Estados Unidos Tenía La mayoría de mis amigos Tenían autos O de los padres O ellos mismos tenían su propio auto En Estados Unidos Es muy común trabajar de joven igual O sea, los part-time jobs Claro Inde y después de 16 Ya se puede trabajar Como 40 horas semanales O algo así Montanazo Que poquete Se van a re morir de estrés Pero realmente Si sos independiente Tenés muchas más oportunidades Se te abren más puertas Si vos te animás a ir solo Y a hacer cosas solo A manejarte como vos quieras Tenés más oportunidades Para conocer gente Para conocer lugares Para aprender nuevas cosas Para vivir nuevas experiencias Como dejar de impactar Por el factor sorpresa De lo que puede ser tu tarde Si, uy, no sé qué voy a hacer hoy Pero me voy a ir hasta el parque Y puede ser que hubiera algo resacado Número 5 Vayan con AFS Nosotros los dos nos fuimos con AFS Que es una ONG Que fue creada en Estados Unidos En Nueva York Yo trabajo para AFS ahora Soy voluntaria Es muy linda la experiencia Que tenés con AFS La gente es muy cálida Yo por eso Después de mi intercambio Dije Yo quiero ser voluntaria Organizan campamentos Muy sacados Con muchas actividades Con muchos juegos Además de que Tienen destinos Por todas partes del mundo Es más No solamente están los programas Trimestrales Semestrales O anuales Sino también hay intensivos De por ahí un mes En el verano En las vacaciones Tema de valijas Habijas en un vuelo internacional Tenés dos valijas De 23 kilos cada una Grandes Que van una de 8 kilos Una carry on Una de 8 kilos Dentro de la cabina Y una mochila Yo estaba viajando Creo que con Las dos valijas grandes Y una mochila Para llevar más regalos Para poder llevar Mucho más dulce de leche Si tienen muchas ganas De llevar muchas cosas Si es que tienen la plata No ratoneen Porque después van a gastar La plata igualmente Yo me llevé una valijita Mediana Con un bolso Carrión Y una mochilita Tipo re chill Básicamente lleven Lo que sienten Que van a necesitar Si no Allá pueden conseguir La mayoría de las cosas Lo que sí recomiendo Es que lleven regalitos Por ahí Minis Obviamente yo En mi caso llevé imanes O pins Sobre la Patagonia Con pingüinos Con ballenas Que me identificaba a mí Porque yo soy de la Patagonia Estas cosas como Suvenirs por ahí Para las personas Con las que formas Un lindo vínculo Y querés que se acuerden de vos O devolverles Por el cariño que te dieron En la estadía Que estuviste allá Bueno Número 7 Es muy importante saber inglés Es un requisito Para poder irte de viaje Porque si no No te podés comunicar Un nivel básico Igual Yo recuerdo que Retir el examen No es que tienes que ser Fluido en inglés Número 8 Vayan a eventos Y ven que hay No sé Ferias Eventos deportivos Eventos artísticos Aprovechen y vayan Porque no van a vivir Esa experiencia de vuelta Y va a ser distinto A lo que venís haciendo En tu país natural En mi caso Me invitaron a un evento Sobre videojuegos No sé bien cómo era el evento No me acuerdo el nombre Pero yo como que nada que ver Yo nunca fui a jugar a la Play Ni nada de esas cosas Cuando me invitaron Fue tipo Nah ¿Para qué voy a irse? Después dije Allá fue Y la verdad que fui Y me encantó la experiencia Podías probar una banda De videojuegos Playstation Habían juegos viejos También para probar Autos en display Estaban los militares Con el tanque de guerra Y nos dejaron probar La visión nocturna Fue un viaje O sea la verdad que la pasé genial Y estuve con mis amigos de F.S Fui a ver a Beyoncé Me arreguaron en la entrada Porque mi prima nos regaló A mi hermano y a mí Pedazo de show Bueno yo fui a los clásicos De eventos tipo Homecoming Fui a la prom Al baile de graduación Y le pude pedir a mi chica Le pedí un proposal Le hice Tipo yo bien show zero Ella mi amiga era cantante ¿Cómo estás? Sí Y me saqué la camisa que tenía puesta Y abajo decía Prom ¿Sí? Oh my god Fue Ah Chup 9 Documentar todo Ya sea en un diario íntimo Ya sea un diario para mostrar Un video Porque está bueno que cuenten La experiencia Que muestren la escuela De donde van Yo en mi caso hice vlogs Bueno los primeros vlogs Por ahí eran demasiado íntimos Y eran solamente para mi familia Y después como que fui Haciéndolos un poco más dinámicos Y a los últimos Los terminé subiendo a mi canal Si son como yo Que se olvidan absolutamente de todo Está bueno documentarlo De alguna forma Para que después lo veas Lo hice en física Venía diarios Un diario de viaje Que iban a hacer Que pegaba tickets De los lugares De los que iba Si yo no sé Iba a una Starbucks Pegaba la servilleta Escribía cosas Las fechas Con quien fui Y después llegó un punto En que eran demasiados detalles Era muy poquito ticket Era entrada de diario Entra de diario Dejó de ser un diario de viaje Pero realmente Hay un registro De qué sucedía conmigo Si está bueno Una forma de descarga también Número 10 Hay que tener en cuenta Que todo esto Del viaje de intercambio Es un proceso de adaptación Y que van a haber momentos En los que te va a costar más Que vas a extrañar mucho De tu familia Que vas a extrañar tu idioma Tu cultura Tu país natural Los primeros meses Sobre todo son los más críticos En el sentido Que estás recién conociendo A tu país anfitrión A tu familia anfitrión A tus amigos A tu escuela anfitriona Es normal que te sientas estresado Que te sientas con ansiedad Pero bueno Al ritmo de cada uno Yo creo que Una vez que ya Manejaba mucho el idioma Ya como que sentía Que encajaba bastante Si te vas 5 meses Te vas un año No te estás yendo de vacaciones No lo digo en plan O hacés mucho en la escuela Y es por eso Te vas demasiado en la escuela No, no va por el tema académico Únicamente no es una boludez No lo tomen como que Es solamente un viaje No es un viaje Es toda una experiencia Que atravesas vos Y atravesas tu cuerpo Claro, vas a llorar Vas a experimentar emociones Vas a ver estas cosas No estás como Bueno, son 7 días Que me desconectan la realidad No, vas a arrancar Una realidad totalmente nueva No es un año de tu vida Es una vida en un año Sí También me lo dijeron a mí Número 12 Si tienen la oportunidad De hacer actividades al aire libre También lo recomiendo mucho Caminatas, recorridas Trekking Bicicleteadas Lo que sea Que los pongan en contacto También con la naturaleza Que hay ahí La fauna La flora distinta Número 13 Compartan su cultura Su música Su comida Todo lo que ustedes traen consigo También es interesante Para la familia anfitriona Y para sus amigas No es que eso No te venís vos A absorber Portugal Estados Unidos Es literal un intercambio Vos no es que vos vas Y recibís nomás Vos también tenés que compartir Tu cultura con ellos Número 14 Aprovechen cada clase Que tienen en la escuela Porque va a ser distinta A cualquier clase Que tengan en Argentina Entonces, por ejemplo A mí Yo estaba en la orientación De ciencias naturales Acá en Argentina Cuando fui allá Me pusieron en Artes Nada que ver Pero la verdad Que estoy muy agradecida Que me haya pasado eso Porque tuve clases Que en mi vida Había tenido Y que nunca más voy a tener En Estados Unidos Es un poco diferente Porque allá podés Elegir tus materias Sin tener una orientación Pero usualmente La escuela misma Te va a pedir Te va a requerir De que tomes Tal cantidad de materias Sociales Tal cantidad de materias Naturales Tal cantidad de materias Artísticas Que tomes Si o si Educación física Allá también hay clubes Como para que te sumes A los clubes Y por el club de francés El club de comida El club de esto El club de lo otro Repiel a eso Número 15 Anímense también A tomar clases Distintas Que no sean Por ahí académicas Pero que sean No sé Deportes nuevos De baile Arte Lo que sea Que quieran hacerlo Anímense a hacerlo allá Porque capaz que Hay otro tipo de nivel Acá en Argentina Vas a la escuela A lo académico Y listo Vas a rugby allá Vas a teatro allá Vas a inglés allá Allá en Estados Unidos Son escuelas mucho más grandes Que hasta tienen piletas Tienen cachas de tenis Tienen de todo Y vos Hacés todo ahí ¿Vos vas a escuela privada O pública? Pública pero Yo también iba pública Pero muy linda la escuela La verdad Bueno y vos hiciste Fútbol americano Y lacrosse Y lacrosse ¿Algo artístico hiciste? No No, I wish Bueno yo hice eso Clases de dancehall De hip hop 16 Bueno acá la bajamos Puede ser que en su experiencia De intercambio Se crucen con gente Desagradable Sean xenófobos Sean racistas Sean machistas Sexistas Hay de todo Yo lo que viví No fue por un tema De color de piel Ni nada Por el estilo De que en mi aula Éramos Una mexicana Una argentina Una brasilera Una holandesa Y después los otros tres Portueces He tenido comentarios Xenófobos Y machistas Pero bueno Son cosas que pasan Aléjense de esas personas Que obviamente Que no van a sumar Número 17 Según los consejos Que te da AFS No está tan bueno Como que no está Tan aconsejado por AFS Que viaje fuera del país Porque generalmente La gente va a Europa Con la idea De que va a viajar A recorrerse toda Europa En el intercambio Y no es así Porque la finalidad Del intercambio Es tener una conexión Con esa cultura Con ese país Entonces No tiene mucho sentido Que te vayas País por país Así como si fuese Un viaje de vacaciones Intentense Recorrer mucho Ese país anfitrión Vayan norte Sur Este Oeste Que realmente vale la pena Yo fui al norte Fui al sur Fui este Oeste Todos lados Están con mis amigos Intercambistas Con mis amigos intercambistas Vimos a Ine una vez Washington D.C. Y después nos fuimos a New York City Número 18 Sean agradecidos Y forman un lazo Con su familia anfitriona Que nos está hospedando Voluntariamente En mi caso Yo tuve una experiencia Hermosa Con mi familia anfitriona Sé que está el miedo Ese De cuando te vas Que decís Uy ya Que me toca una familia Que no Obviamente Que están los casos En los que te tenés Que cambiar de familia Por ahí no hay ninguna No hay una conexión Con la familia anfitriona Que te tocó Pero bueno Todo Todo se puede solucionar ¿Vos qué onda con tu familia? Un 10 Un 10 10 de 10 Yo también Las familias Están todas con alguna predisposición Siempre es una buena relación Una buena intención De querer tener una buena relación Están luchando con los hermanos En mi caso Sí Eran todos un 10 Pero los padres Van a tener una buena predisposición A lo que está sucediendo Y en el caso de que no AFS siempre tiene el backup Siempre tiene el respaldo De que alguien va a estar Sí, sí Además te asignan un consejero Que está al tanto De tu experiencia de intercambio Así que va a estar Para lo que necesites Y lo que hacen es un match Te hacen armar todo un portafolio Con todos los datos Sobre tu familia Para encontrar una familia Que sea similar Allá en tu país Anfitriona Entonces En mi caso Por ejemplo Mi mamá anfitriona Era igual A mi mamá Natural Fue muy loco Ah eso Subamos al punto 14 bis La ley del trabajador Para, para En conexión con este otro punto El punto 19 Sería No buscamos replicar La misma vida En Argentina En nuestro país Anfitrión No buscamos tener El mismo mejor amigo Tener la inspiración Con mi mamá Hacer las mismas actividades Que no sea todo lo mismo Porque ¿Cuál es el sentido? Si no Primero te vas a frustrar Porque nada Va a ser igual Y no va a ser genuino No va a ser como No va a explotar En su Más una expresión De poco Igual Igual Tengo una gente De 16 años Tipo Al menos en mi caso Que más me llevo En el corazón Porque Al haber estado En la misma experiencia Es como que podíamos Compartir las emociones Que teníamos Y apoyarnos Entre nosotros Porque estábamos Viviendo lo mismo Número 21 Otro punto muy importante Es saber De que O sea Reconocer Nada es mejor Ni peor Puede ser que te guste más Que estés más acostumbrado O que te haya gustado más El cambio Pero nada es mejor Ni peor En el país natal Que en el anfitrión Simplemente son diferentes Y aceptarlo Es un principio A eso Como simplemente Mirarlo como Es diferente Te saca de encima Un montón de De peso Que podría ser Querer cambiarlo O que te moleste Simplemente bueno Es diferente Número 22 Algo que suele pasar Es que cuando uno Se va a intercambio Es como que el cuerpo Experimenta mucho estrés Mucha ansiedad Cambia su rutina Cambia su alimentación Entonces es muy Normal que tu cuerpo Cambie Además de tu mente Porque estás aprendiendo Todo el tiempo Puede pasar Que aumentes O bajes de peso O sea No se asusten Si pasa A mí me pasó Por ejemplo Que aumente muchísimo De peso Y en tu caso En mi caso Fue muy diferente Mi familia comía Bastante sano Mi familia acá en Argentina Vivía pizza y milanesa Y bajé muchísimo De peso Eso bien No insaludablemente Me deshinché un montón Bueno Muchísimas gracias Por este video Espero que les haya ayudado Y si están pensando En irse a intercambio Ya saben a quién hablarle A Pongan me gusta Suscríbanse al canal Si quieren que hagamos Otro video por ahí Contando algo O si quieren dejarnos Preguntas en los comentarios Nos pidan Realmente hay mucho Hay mucho que preguntar Hay mucho que contar Muchísimas gracias por el video No 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 Gracias por ver el video.